Hola amigos, bienvenidos al tutorial de Raw Therapy. En este tutorial vamos a estudiar otra herramienta de la pestaña Exposición, que es la curva Lab. Las curvas Lab, el espacio de color Lab o Cier Lab, como se conoce, también está hecho para tratar de imitar con más fidelidad la visión del ojo humano. Entonces, concha de tres canales, uno de ellos es el canal L o luminancia, es decir, la luz, el color A, que sería la composición que haría entre el color verde-magenta y el canal B, que actuarían los colores azul y amarillo. Es un espacio tridimensional y aquí en Raw Therapy es bastante divertido trabajar con él. En primer lugar nos encontramos lo que es el brillo, contraste y cromaticidad. Esto es normal en muchos programas y el brillo nos aclara toda la imagen. Podemos verlo aquí en el histograma. La contraste nos sube los valores máximos de luz y de sombra. Como vemos aquí, es como un contraste normal que estamos tan acostumbrados. Y la cromaticidad sería el equivalente a la saturación. Voy subiendo la cromaticidad y el color me va quedando más saturado. Lo bajo del todo y me queda en blanco y negro. Lo volvemos a poner en su sitio. Otras opciones que tiene es el mapeo de tonos en blanco y negro, que equivale a quitar la cromaticidad. Como veis, ha quedado la cromaticidad en gris. O sea, no podemos trabajar con ella. O también podríamos bajarlo a menos 100. Si lo bajamos a menos 100, sí que podríamos actuar con los canales A y B para darle una pátina o un pirado de un color cualquiera. Por ejemplo, sepia o algo así. Porque no le hemos quitado la cromaticidad. En cambio, si damos mapeo de blanco y negro, sí que hemos quitado la cromaticidad y no le podemos aplicar ningún color. Evitar desplazamiento de colores. Esto es una opción muy técnica que se refiere a que evita que los colores se salgan fuera de los límites del espacio de color predeterminado. En fin, esto es muy técnico y para nosotros una aplicación inmediata no tiene. Bien, tenemos la curva LC. La curva LC, que es esta de aquí, es la luminancia de acuerdo con la cromaticidad. Cuando tenemos activada la curva LC tonos rojos y de piel, actúa solamente sobre los tonos rojos y sobre la piel, sin tocar el resto de tonos. Verdes y azules los deja iguales. Esto iría bien para, por ejemplo, un retrato, iluminar la piel dejando los vestidos iguales. Protección de rojos y tonos de piel se refiere a que cuando movemos la cromaticidad, aquí o aquí, nos protege los tonos rojos y los tonos de piel. Cuanto más alto es, o más alto esté situado este deslizante, pues este deslizador más protegido queda. La aplicación sería, por ejemplo, de que queremos subir la cromaticidad de un vestido, de unos vestidos, pero queremos proteger la piel. Supongamos un disfraz o un traje de una vedette en que queremos subirle los tonos del vestido. Evidentemente, si le damos a la cromaticidad, también la piel se nos vería afectada. En cambio, de esta manera, la piel queda protegida. Y ahora viene la parte divertida, para mí, de esta herramienta, que son las curvas. Las curvas, tenemos aquí la curva de dominancia, de iluminancia, perdón, que simplemente es una curva de iluminancia normal. Podemos darle aquí, se nos oscurece en punto negro. Si vamos aquí, pues vamos iluminando. En fin, veis, esto es una curva que nos modifica la luminancia, o sea, la luz, de una manera estandarizada, digamos. Después, aquí ya tenemos el canal A, la curva del canal A. Le damos a mi jaula de control. Hemos dicho que nos actúa sobre los tonos magentas y verdes. Esto es el tono de entrada y esto sería el tono de salida. Como veis, es un lineal y tal, pero ahora, por ejemplo, yo quiero subir los tonos magenta y aquí veis que me está tomando un tono magenta y si le bajo los verdes pues el efecto de magenta es también mucho mayor en las luces y tal, pero en los verdes me ha bajado. aquí lo vamos aproximando este verde que tendría que estar aquí lo vamos aproximando de salida a un espacio magenta. En cambio así eliminamos que el verde nos vire porque este verde que tendría que estar aquí lo estamos preservando en un tono de verde. O sea, esta es la salida en la entrada del tono que protegemos y el tono que nos sale. Como el tono este es un poco oscuro estaría situado por aquí evidentemente nos permanecerá verde mientras tengamos este punto por debajo de la línea central en un momento. en que subimos el verde nos empieza a subir al magenta. Volvemos a poner lineal y el próximo que tenemos es el espacio azul y amarillo. También le damos jaula de control que me gusta mucho este tipo de curvas. Ahora por ejemplo tenemos aquí el cielo vamos a llevar el cielo hacia el tono amarillo. y evidentemente todo lo que tengamos si veis el azul del cielo se nos ha agrisado enormemente. Esto es normal. Vamos a hacerle aquí. Se nos agrisa y todos los otros tonos evidentemente nos han ido virando hacia el amarillo. en este espacio las correcciones de color han de ser muy pensadas viendo sobre qué color estudiamos sobre qué color actuamos y sobre todo de ser correcciones ligeras porque si no afecta muchísimo. Ahora en el momento en que ya sabemos trabajar con estos deslizantes pues no son de gran utilidad. Volvemos vamos a ver otro tono que sería la cromaticidad de acuerdo con la cromaticidad. Aquí vemos que tenemos también todas estas curvas en este caso la paramétrica vamos a verla no se actúa sobre los colores saturados son estos de aquí los saturan más o menos los tonos pastel serían estos de aquí serían los unos tonos intermedios los mates que le llaman que serían ya tonos casi tan oscuros y los neutros fijaros que aquí es diferente la denominación a lo anterior y podemos hacerlo también por el método de jaula de control como veis entonces ya podemos trabajar también más libremente si queremos que el otro la siguiente sería la cromaticidad de acuerdo con el tono y este tiene dos tipos de recta la lineal que como sabéis la lineal simplemente lo vuelve a poner anula los cambios hechos y la pone en la posición inicial y el de punto de control de mínimo máximo esto es un nuevo un nuevo tipo de curva que no lo hemos visto hasta ahora y vamos a ver cómo funciona vemos aquí en primer lugar que tenemos la salida los diferentes colores que hay que van desde el rojo hasta el rojo tenemos los 360 grados de la curva de la rueda de colores y un determinado color será tanto más tendrá tanta más cromaticidad o estará tanto más saturado como cuanto alta esté la raya esta vemos que aquí la línea esta horizontal sería el tono medio y entonces vamos a subir por ejemplo el cielo donde está situado el cielo el azul vemos que estaría en un tono similar a esto entonces vamos a subir el cielo para darle una mayor cromaticidad que como es un tono azul pues normalmente no se notará demasiado fijaros que si nos ha subido la cromaticidad del azul aquí en la nube esta pero en el tono general del cielo no se ve vamos a hacer otro cambio que sería tratar de subir la cromaticidad de los árboles del verde de los árboles y dejar todo lo demás gris es un poco para que veáis lo que se puede hacer entonces subiríamos aquí al máximo la cromaticidad del gris ahí del del verde y todas las demás las iríamos bajando veis como ha cambiado ya esto fijaros bien ahora yo subo este punto tengo más color lo bajo y voy bajando el color veis como va tirando todo hemos dejado todo gris excepto el verde de los árboles este verde lo podríamos ampliar un poquito y entonces fijaros como zonas verdes del suelo reverdecen más podríamos seguir buscando los tonos adecuados entonces podríamos hacer incluso dos colores que estuvieran bastante separados se podría trabajar con ellos podría hacer el verde de los árboles y entonces si fuera por ejemplo aquí pues iría a iluminar el cielo a iluminar a subirle el color al cielo se puede ir trabajando con historias de estas bastante ya veis aquí he dejado el color en el cielo en los árboles y todo lo demás lo he dejado prácticamente en blanco y negro podemos trabajar por zonas de color bajamos y la última es la luminosidad de acuerdo con la cromaticidad esta volvemos a tener las cuatro curvas habituales aquí vamos a poner la paramétrica la paramétrica vemos también que nos habla de tonos saturados de tonos pastel que son los que tienen una saturación intermedia de tonos mates y los tonos neutros es como nos indica por aquí y entonces ya es el grado de luminosidad que tenemos vamos a hacerlo con la jaula de control y vamos a trabajar con los tonos que están aquí que serían los tonos podríamos decir que estarían en una situación intermedia veis subimos la luminosidad aquí en cambio las otras luminosidades no las hemos tocado pues esto es la manera que se puede trabajar con estos aquí con estas curvas y en fin pues espero que os haya sido interesante podemos trabajar con estas curvas con una gran libertad en cuanto las conocemos y nos puede la verdad es que nos pueden dar unos resultados bastante bastante bonitos y bastante ajustados a aquello que buscamos en cuanto dominemos las curvas son un poco más difícil de trabajar que el RGB pero como veis también tenemos unas posibilidades muy bastante altas pues bueno espero que os haya sido interesante que os sirva y muchas gracias por ver los tutoriales no 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 no